Un acto de mucho significado para la región se vivió ayer con el nacimiento de la llama de los primeros Juegos Panamericanos Junior, que comienzan el próximo 25 de noviembre y que tienen como sede principal al Distrito Especial de Santiago de Cali. A los pies del gigantesco Monumento de Cristo Rey, un grupo de scouts de Colombia fueron los encargados de encender la llama y entregársela a las autoridades locales de Cali. Por su parte, el alcalde Jorge Iván Ospina expresó que están listos para las justas deportivas. Se enciende la alegría, se enciende la oportunidad de hacer unos juegos de diálogo, de encuentro ciudadano, de movilización económica en tiempos de pandemia. Se viene una justa deportiva donde 3.800 deportistas estarán en Cali, muchos de ellos menores de edad, de todas las Américas. Vamos a tener de las islas del Caribe, de Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, muchos de ellos van a venir con sus familiares. Esta sea la oportunidad para que Cali los reciba con los brazos abiertos. La antorcha seguirá recorriendo la ciudad hasta el 25 de noviembre, que llegue el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, para uno de los eventos más importantes que vivirá Santiago de Cali, con cerca de 3.800 atletas y 41 países invitados. Quiero mandarle un mensaje a todos los caleños y los invito a que nos estén viendo y nos estén apoyando porque somos la nueva generación del deporte colombiano.